Este es un video donde les muestro cómo pintarte el pelo desde la raíz hasta las puntas. Mi nombre es Marisol Judith, vivo en Tijuana, tengo tres hijos, mi canal se llama Marisol Abuelita. Vamos a empezar a llevar hacia arriba nuestra presa, es un look inspirado en la de él, empiezas a rascar el cabello. Lo que me inspiró a hacer videos fue saber que podía compartir y aportar algo de mí a este gran mundo que es YouTube. Y lo voy a poner porque se hace bien en el logo. Ya que esté terminada la presa, lo tenemos como el tines. Me entusiasma mucho la idea que a alguien le pueda servir la idea o el tip que les esté compartiendo. Esto es Me Too. ¡Suscríbete al canal!